¡Hola a todos! Soy Clownix, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión estoy con los Sims 4 de vuelta otra vez y lo que voy a hacer es crearme a mí misma, ya que la anterior vez lo que hice fue crear una chica friki y no a mí misma, sí que este parecía a mí pero no soy yo misma, así que bueno, he traído un espejo para verme y nada, que vamos a ver cómo me creo y me meto en la casa con Eli, Julio y Mayor que son los que hemos creado hasta ahora, crear nueva unidad doméstica y bueno, este hombre no soy obviamente, así que a ver, hola, me llamo esto mismo y vamos a poner la mujer y esos pelos, tiene buen tipo pero, y esos pelos, please a ver, para empezar, de todo menos negra, así que vamos a cambiarle a eso vamos a ponerle a la piel blanquita uff, es que tampoco es este tono así, vamos a ponerle así yo siempre los dejo calvos para hacer bien la cabeza, esto es un poco rara esta cara a ver si hay una cara base más fácil, vale, voy a coger esta y tiene la cabeza un poco, yo tengo la cara muy fina, o sea, realmente así que, así, tengo las orejas muy pequeñitas en serio, o sea, las tengo muy pequeñitas a ver, la nariz, sí que la tengo parecida hasta así así aunque esto lo tengo como como sedita que la estoy amorfizando la tengo así yo diría, más o menos los labios los tengo más finos a ver es que es mis labios son difíciles de explicar o sea, digamos que tengo esto así y tengo estos más finitos así, más o menos esto es incluso un poco menos vale pero la tengo a la boca un poco más feliz y más grande en general así que, no sé de aquí más bien así más pómulo aunque no sé si se me aprecia los ojos creo que de tamaño están bien pero de color no aparte que como mis ojos son muy raros o sea, y esto es real o sea, me cambian de color creo que es por tenerlos claros pero se me ponen o grises o azules o verdes es una cosa muy rara entonces no sé qué tono ponerme exactamente no este no no sabría que grises así yo creo que los voy a poner así vale seguimos a ver soy pelirroja pero más tirando para este color sí oh mira han puesto un peinado nuevo que sería en este tono pero tengo el pelo muy largo así que me da que no uy este también creo que es nuevo pero no yo llevo yo llevo flequillo eh liltz creo que este también es nuevo este es el que le pusimos a Eli creo a ver es que realmente el de Eli es el que llevaría ahora soy Eli con el pelo pelirrojo las cejas las tengo más así vale y luego tengo pecas así que me las tengo que poner tengo por toda la cara tengo que jorobarme esto es real vale y a ver el cuello lo tengo más finito maquillaje pues a ver yo me suelo maquillar me hago una raya arriba otra abajo pues así y los labios claritos es que esta tía tiene la cabeza muy grande no sé si es el pelo que se lo aboya pero venga vamos a dejarla así porque si no me pego dos años aquí editando vale lo tengo mucho más largo en verdad pero a ver de ropa primero de cuerpo que se me olvida a ver lo vamos a desnutar y a ver soy muy delgada así que más delgaditos los brazos así luego me toca hacer más menuditas aunque tengo más cadera o sea así algo así de pecho no tengo mucho voy a dejarla así y más parecida a la realidad digamos que de diario esto creo que también es nuevo pero que esto de parte de abajo o bien estos vaqueros pero así también tengo pero no la verdad que soy mucho de faldas vale o sea de este tipo no oh que monos son estos por dios pero no a ver soy más tipo así así tengo una más bonita que esta pero parecida estos en negro tenía unos yo parecidos y de dios esta falda la han hecho más voy a poner estos tío se ha quedado como corta de aquí o sea esto es raro bueno y me voy a poner unos accesorios que sí que me gustan que sí que me lo pongo la verdad que son estas medias en negro así así más o menos iría yo formal así ni de coña eso está claro así que voy a quitarla esto esto también fuera y el gorro fuera pero de canteo quizá esto ¿qué es esto? es decir no hay cosas normales gracias en negro en negro quizá así 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 y con pues podemos poner tacones aunque yo no me pongo tacones la verdad me resultan muy incómodos pero mucho pero bueno vamos formales así que estos por ejemplo en negro así de deporte la verdad que así me gusta solo que no lo llevaría en rosa en negro así vale luego para dormir para dormir es que algo así 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 por ejemplo y me voy a poner estos que los tenía o sea os lo juro que tenía unos súper parecidos a estos voy a ponérmelo así luego de fiesta esto ya uh pero si pareces a una abuela mujer a ver no, no quita, quita a ver esto esto y pues por ejemplo es que no sé todo es feo macho no hay algo normal así y pues para bañarme me voy a poner dios mío pero que le ha pasado a esta mujer pero vamos a hacer la coña que dijimos así que disfraces y me voy a poner espera no hay ya vale pues ya está de princesa leia así y esto es para bañas y luego vamos a la personalidad a ver que tal una aspiración pues la verdad siendo sincera lo que a mí me gustaría sería no lo hay genio musical rasgo pues yo creo que soy segura de sí freaky pulcra ya me tenemos vale una foto que me guste no cuajas no cuajas esta con cara de venga esta esta me voy a trasladar creo que era aquí o así es springs aquí me traslado con ellos yuhu todavía no está mayor porque le tengo que volver a meter por los errores que tuve que al arreglar mi ordenador me lo trajeron y se me había borrado todo tuve que volver a instalarlo y al instalarlo se me fue todo pero bueno ya tengo a julio de momento y tengo a a eli por aquí vaya caras y ahora ya estoy yo también y mayor en teoría lo que pasa que ya le meteré y aquí hay una mujer tirada que bueno enseñando escote y nada pues esto ha sido todo espero que os haya gustado si queréis más vídeos de los sims pues darle like suscribiros y nada nos vemos en la próxima ¡Gracias!